¡Suscríbete al canal! Todos los asistentes sois víctimas de la crisis Habéis perdido vuestras casas, vuestros coches ¿Y esta noche? Vamos a devolveros parte de ese dinero ¡Gracias a todos! ¡Somos los cuatro ginefes! ¡Buenas noches! Su banco fue una distracción Para preparar el auténtico truco ¿Considera 140 millones de dólares una distracción? ¿A quién no le gusta un buen truco? FBI ¡Las manos a la vista! Me parece que no te he oído bien ¿Dices que unos magos han robado un banco? Te la van a jugar Tiene lo que en este mundillo llamamos Nada en la manga Porque si lo tuviera significaría que usted El FBI y la Interpol creerían en la magia ¡Te voy a pagar! Primera regla del mago Si eres el más listo de la sala ¡Uno, dos, tres, y...! ¿Quieres saber cómo? Tí la palabra mágica Hace un año eran unos simples magos de la calle Y ahora llevan a cabo robos asombrosos Y no se quedan ni un centavo para ellos Habrá visto que es un juego A escala mundial Las Vegas fue el principio Pero el truco fue planeado hace mucho tiempo Se trata de algo muy por encima de nosotros Estamos aquí por la misma razón No podemos dejarlo ahora Quiero que los descubra y los destruya Pase lo que pase Sea cual sea ese gran truco ¡Alto! Asombrará al mundo Fíjense bien Porque cuanto más cerca estemos Menos verán en realidad